Pero afortunadamente ya ahorita estamos en otro escenario y esperemos que las lluvias continúen para poder ya salir de la sequía tan prolongada que tuvimos. ¿Se tuvieron que ver? ¿La organización del ganado está para evitar precisamente la importancia? Sí, los productores, los ganaderos hicieron un gran esfuerzo, movieron ganado de unos predios a otros, otros estuvieron adquiriendo forrajes para poder hacer la frente a la sequía. Pero hoy por hoy, como les comento, ya el escenario es otro y esperemos que nos siga lloviendo para que en las partes donde no haya llovido podamos ya salir adelante con este tema. ¿Puedo decir que ya la situación crítica ya pasó? La situación crítica sí, sin desconocer que hay lugares todavía que estamos batallando.